Vamos a completar las misiones de crit, acá nos aparecen 4 pero son un total de 7, yo ya completé sin querer mientras completaba las de encriptado la que pedía agarrar una gallina, también había otra que pedía quedar entre los 25 jugadores de una partida y otra nos pedía agarrar una bebida abofetada en partidas diferentes, no sé si está bugueado o qué esa misión pero yo agarré 3 juntitas que había en una misión y se me completó automáticamente en una sola partida, aún así en pantalla les dejo la imagen esta con las ubicaciones donde pueden llegar a salir estas heladeritas, con suerte alguna de estas heladeritas puede largar una de estas bebidas abofetadas. Vamos a completar esta, desplázate mientras sprintas o te deslizas, está súper fácil, infligir daño cuerpo a cuerpo oponentes, lo podemos hacer con el pico o con el martillo, lanzar llantas todoterreno y girar un vehículo volcado y recuperar vida con ventajes. Por acá, ahí tenés, así que esto se lo tenemos que colocar a un auto, con todo, sí con todo, perfecto, ahora nos queda girar el vehículo volcado, ahí, 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 ahí lo volcamos, ahí lo volcamos, perfecto, voltear, listo, se completó. Y con esto, en teoría, 3 de 3, sí, perfecto. ¿Será que con esta? No, con esta no creo, vamos a quedar en 180 más o menos, aprox. Ah, sí, se completó, pensé que no llegaba con esa. 500 de 500, perfecto, se completó, creo que se completó todo, sí, se completó todo. Esta sería la recompensa por completar 5 misiones de crit. Una recompensa bastante meh, pero bueno, ahí está.